Gracias por ver el video Padre, te damos gracias en esta tarde Porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia Señor, habla tú en esta tarde, Señor Nos hemos gozado en el campo, Señor Hemos jugado Padre, bendice a los que ganaron, Señor Y que sigan así, Señor Esforzándose, Padre Eterno Y sobre todo para tu reino, bendito Dios Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da De estar aquí en este campo, Señor Predicando tu palabra Y haciendo las cosas para tu honor y tu gloria Ahora, Espíritu Santo de Dios, toma el control En este momento, Señor Usa mis labios, usa lo que tengas que usar Y si hay en mí vanagloria, soberbia, altanería, Señor Quítalo para que tu Espíritu Santo Atraviese mis labios, Señor Y salga palabra con carbón encendido En el nombre de Jesús Puedes tomar su asiento, hermano Y si traes tu Biblia Váyase a Mateo 26 30 Mateo 26 30 Y la palabra les dice así En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivas Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis De mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después que haya resucitado Y dé delante de vosotros a Galilea Respondiendo a Pedro le dijo Aunque todos Se escandalicen de ti Yo nunca Me escandalizaré Jesús le dijo De cierto De cierto te diga Que esta noche Antes que cante el gallo Me negarás Y dice el 35, hermano Pedro le dijo Aunque no sea necesario morir contigo No te negaré Gloria a Dios Gracias a Dios Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Prontamente, hermano Este mensaje Que Dios traiga A este pueblo Esta gente Que estuvo ahí, hermanos Pidiendo la muerte De nuestro Señor Jesús Era hombre Gente común y corriente Como usted y yo Pero si usted se fija También había gente Había pueblo Que sabía la palabra Había maestros de la ley Había De toda clase De personas, hermano Pero aún así Jesús haciendo los milagros Haciendo milagros Y prodigios Aún así, hermanos Estando los discípulos Del Señor Con Él Que tremendo, hermanos Dice la palabra Que Pedro le dijo Aunque fueras a la muerte Yo estaré contigo Pero, hermanos Pedro se acobardó Siendo que Los que saben de la palabra Dicen Que Pedro cuando Antes de arrestarlo Fue el que sacó La espada Y dice que Hidió a uno De los soldados Que fueron en contra De nuestro Señor Jesús Amén Pero que lindo Nuestro Dios Que Él no tiene Acesión de personas Y que hizo nuestro Señor Y le dijo a Pedro Pedro El que a hierro mata A hierro muere Él tuvo misericordia De ese hombre Aunque fue Para apretarlo Por eso Por eso usted Está oyendo Un mensaje De un Dios Que es grande Y poderoso Un Dios grande Y misericordioso Que Él tiene misericordia Porque es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Y ese título Se llama Si hubiera estado Yo allí Si tú hubieras estado allí Tú hubieras Corrido A defender Al maestro Hubieras corrido Para dejarlo morir Esa es la pregunta Que Dios te hace En esta tarde ¿Qué hubieras hecho tú Si hubieras estado En este momento Con nuestro Señor Jesús? ¿Por qué este mensaje Hermanos? Porque Dios Quiere que vengan A los pies de Él Hombres y mujeres Jóvenes Que le entreguen Su vida de corazón Si los discípulos Fueron Tal vez la palabra Podemos decir Que fueron cobardes Y los dejaron Solos Aunque entre ellos Sabemos la palabra Que había uno Que lo iba a traicionar Amén Pero había otro Dice la palabra Que a Él se le recostaba En su pecho Y era el discípulo Amado ¿A ti qué te gustaría ser Un discípulo Y recostarte En todo el tiempo En los brazos de Jesús? ¿O qué te gustaría ser Un discípulo? Que cuando venga La prueba y la lucha Cuando venga La circunstancia Le digas también Como aquellos Crucifican Crucifican Ese mensaje Hermanos Es un mensaje Evangelístico Porque Cristo Está buscando Hombres Mujeres Que en realidad Le entreguen Su vida de corazón ¿Y por qué hermanos? Los que se meten En el fe Los que están viendo La noticia ¿Qué está pasando En aquellas tierras? En la tierra Donde nació Nuestro Señor Jesús El grupo Ese Isis ¿Qué está haciendo hermanos? Se están matando A los cristianos Le decía yo hermanos Que yo vi Como jóvenes Niños De 10-12 años Hermanos Los ponen Bajo Bajo la cabeza Bajo Con la hacha Arriba O la espada Hermanos Y en estos tiempos Se está sucediendo Lo mismo Que viene Aconteciendo Desde que Nuestro Señor Jesús Partió a su gloria Esos niños Los ponen Boca abajo Y le dicen Que tienen que Renegar De nuestro Señor Pero que tremendo Hermanos Porque aún A esos niños Se ve que con su cabeza Que le dicen Que no Que ellos siguen Creyendo En nuestro Señor Jesús Si esos grupos Vinieran en ese momento Y nos agarraran Aquí hermanos Y dijeran ¿Quiénes creen en Jesús? ¿Cuántos Saldríamos corriendo? ¿Y cuántos Nos quedaríamos? En realidad Tú estás entregándole Tu vida a Cristo En realidad Tú estás yendo A la iglesia A buscar del Señor O buscar Como aquellos Hombres y mujeres Hermanos Porque yo me imagino Que tal vez Acuérdese Cuando aquellos Cinco mil hombres Que dicen la palabra Que también había niños Y jóvenes Pero la palabra dice Que se alimentó A cinco hombres Sin contar A las demás Personas Tal vez también Estuvieron ahí hermanos Diciéndole Crucifícale Después Que dieron Las grandes maravillas Que de cinco peces Y dos De cinco panes Y cinco peces Sacó El Señor Para alimentar A tanta multitud A cuantos Cuando Jesús Pasaba Y sanaba Y cuantas mujeres Se quedaron con Él Si usted se sigue En la palabra Más adelante Dice Que las Marías Y las demás mujeres Se quedaron Hasta el final Hermanos Yo vuelvo a repetir Esto de parte de Dios En las iglesias Usted cualquiera Que vaya En las sillas Hay más mujeres Que hombres Qué vergüenza Hermano Y qué tristeza Que los hombres Estamos decayendo Más Y más Dejándole El ministerio A las damas Yo no estoy en contra De eso hermanos Porque dice Los hechos Que el Espíritu Santo Derramaría Sobre esta generación El Espíritu Santo Y las mujeres Profetizarán Y vuestros jóvenes Harán grandes Prodijos Similares Cristo está buscando Hombres y mujeres Que le alaben Y le glorifiquen De corazón Limpio y fúrano Que le entreguen Su corazón No por conveniencia Sino para que Reconozcamos Que Él es el Rey De Reyes Y Señor De los Señores Hermanos La palabra Conveniencia Si usted la busca No es mala Convenir Es algo que te conviene Te conviene Mejor estar En los brazos De Jesús Que en los brazos Del enemigo Hermanos El enemigo Está durmiendo A los hombres Escuche bien Porque Hermanos Para la gloria De Dios En el Concilio Donde estamos Que somos Iglesia de Dios Yo soy el líder De las seis iglesias Hermanos Y cuando voy A las iglesias Siempre es lo mismo He ido a Iglesias grandes Y siempre es lo mismo Que triste Que esos hombres Estuvieron En la presencia Del Rey de Reyes Y Señor De señores Tres años Siendo instruidos Hermanos Y que triste Que los Fueron diez Que salieron corriendo Porque uno Lo vendió Y el otro Se quedó con él Otra vez Hermanos Yo te pregunto Si en realidad Tu hubieras estado ahí Si hubieras hecho Ponte a analizar Nomás ponte A imaginarte Cuando empezaron A rasgarles Su carne Cuando le arrancaban Las barbas Cuando le encajaron La corona de espinas Tu hubieras Estaba ahí Para defenderlo Si hubieras quedado Ahí Hermanos Hubieras corrido En tus patas Te lo llevas En tu corazón Es tiempo Hermanos Que nos levantemos En realidad Porque los tiempos Están difíciles Usted sabe bien Y la mayoría Sabemos Dice la palabra En Mateo 24 Lo primero que dice Que nadie Se engañe Porque vendrán muchos En el nombre Vendrán falsos maestros Y esas señales ¿Desde cuándo Se están viendo? ¿Cuántos Se están siguiendo Al Señor Jesús? Por la conveniencia Hermanos Por la conveniencia De uno mismo Y no por el amor A nuestro Señor Jesús Tene un aplauso A Cristo Marmar Se están tendiendo Se están tendiendo Este mensaje Me da un aplauso Él está buscando Hombres En realidad Este amplio Este discípulo Marmar Pues miren Que tremendo Hermanos Desde ese momento Más allá Que el discípulo Apocalipsis ¿Dónde estaba Juan El discípulo Marmar Él no estaba En una manujo Él no estaba En una caballerita Porque en aquel tiempo Se movía tierra Él no estaba En una cocina De caballos Hermanos Él estaba En la isla De Pasmos Fue llevado preso ¿Por qué? Aún así Por la palabra De nuestro Señor Esteban hermanos Esteban ¿Qué fue? Él no conoció A nuestro Señor Jesús cara a cara Pablo Cuando era Pablo De Tarso ¿Qué hizo él? Él perseguía A la iglesia Porque estaba mal Instruido por los falsos Maestros Y los religiosos Pero cuando Tuvo el encuentro Con el Rey de Reyes Y Señor De señores Hermanos Yo le aseguro Que Pablo Hubiera quedado ahí A los pies De nuestro Señor Jesús Porque él fue Hasta la muerte Por nuestro Señor Jesús Aún persiguiendo A los creyentes Esteban Fue apedreado Hermanos Fue muerto Por la palabra Del Señor Y dice la palabra Dice que Él estaba En las mesas Y vieron ¿Qué está haciendo Usted para el Reino De Dios? ¿Qué está haciendo Usted para el Reino De Dios? ¿Se está conformando Nomás con ir A los servicios Para que el Pastor No le diga nada? ¿Para que el Pastor No lo esté molestando? Si dice Y claro En los Salmos En el Salmo 27.4 Una cosa He demandado Jehová Y esta buscaré No el líder Él Él hermano En ese tiempo Es de pregunto Si Estás en los pies De Jesús Y vienen a quitarte La muerte Por la palabra Dice la palabra Del Señor Que el que quiera Salvar la vida Su vida La perderá Paz el que pierda La vida Por su nombre La hallará Dice a Pablo En el capítulo 1.21 Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es El morir es Y los que están muriendo En Cristo ¿A dónde se van? ¿Y usted dónde se quiere ir? Si usted muere en este momento Aún sin que lo mate Si su cuerpo es arrebatada ¿A dónde se irá? No tenga miedo Dígalo hermano Dígalo para que se oiga Que oigan los que están oyendo ahí Que usted alaba y glorifica ¿Quién se quiere ir con Cristo? ¿Quién se quiere ir con Cristo? En este momento Dios puede venir por nosotros Un aplauso al Rey de Reyes Si Él Si usted Su vida Está en los pies de Cristo Por la palabra Dice que usted se va A la gloria de Él Póngase de pierna Cuando llegue a su iglesia Dígale a su pastor Que está aquí Pastor ¿En qué te puedo ayudar? Porque obedeciendo al pastor Está obedeciendo A Dios Amén En esta tarde Yo te pregunto ¿Quién no conoce a Cristo? No tengas vergüenza Si es la primera vez que vienes No tengas vergüenza Y levanta tu mano O hay alguien Que se ha retirado De los caminos de Dios Levante su mano Y nadie está golpeando Hermano ¿Quién tiene esta oración? Dice que El cielo sufre violencia Y solamente Los valientes Lo arrebatan ¿Quién es valiente Para el reino de Dios? Amén Señor Gracias Dios Nadie quiere recibir a Cristo Nadie quiere A ese Dios tan bello Y tan precioso Ya todos son creyentes Amén Pero acuérdense que Ahí hay muchos Que necesitan De sus oraciones Y de su entrega Como los que están muriendo En aquellos países Aún no vamos muy lejos En México Están matando a los pastores Y dice Y dice que ahí mismo En chapas Hermanos Inclina la familia Los violan Mujeres o hombres Y esto es cierto Delante de los pastores Y esto los mata Que a los pastores Los dejan vivos Si Dios te mandara a aislar En el final de los pastores Y vamos a orar Padre En esta tarde Te pedimos de corazón Que tú perdones Mis pecados Que tú entres A mi corazón Señor Jesús En esta tarde Te pido perdón Porque he pecado contra ti Contra el cielo Y contra mis padres Pero me arrepiento Y te entrego mi vida Te entrego mi corazón Cámbialo Transformalo Regenéralo Y escribe mi nombre En el libro de la vida Y yo te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Gracias Señor Jesús Por el perdón de mis pecados Y yo te recibo Mi padre Y tú recibe Como tu hijo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor